Buenas noches, hoy no he grabado la vuelta de comentamiento porque, bueno, no he grabado la clasificación porque no apetecía el estadounidense. Vamos a empezar una carrera Indicam en Laguna Seca. Bueno, no sé por qué me voy a llamar. Bueno, va a ser una carrera que la voy a hacer muy mal, lo veo. Ahí vamos, ahora ya estamos todos, creo. Ví que uso mucho Pine Racing. No me voy a poder decir que está ya grabada, se le ha tomado por culo. Ayer escondí una con mi compañero de equipo de eventual género, posteándome la hermosa actual. Uff. ¿Qué ha pasado ahí, tío, reflejos? No sé qué reflejos he tenido ahí, chaval. Que pisa el freno, como he podido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, miren. Fui, que hay miedo de carrera, tío. Hay mucha gente aquí. Me da no sé por qué efecto multidestrucción. Me meten, austral, hola, que coño No, tío, no quiero salir ahí No, tío No, tío No, tío No, tío Tengo el león delantero mirando pa' penca, creo Pero bueno No, tío ¿Cuántas posiciones habré ganado ahí? Tengo el león delantero mirando a ver... 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 Ahí vamos... ¡No! ¡No! Dios mío, es que no he girado mi coche real, la verdad. Por acá estoy sutil. ¡No! Vamos a venir, vuelta 4 de 10 Hay muchos subvirajes, tío Ahora llega el de atrás, tío, es que no me lo creo ¿Qué carasan ya? ¿Qué carasan ya? Uff, qué carrerón, chaval Ahora tengo más ritmo que el de adelante, parece, ¿no? ¿Qué carasan ya? ¿Qué carasan? ¿Qué carasan? ¿Qué carasan? ¿Qué carasan? ¿Qué carasan? Otro, va a traxar, ¿es que descurcí no lo hago? ¡Suscríbete! 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 ¿Se sale el primero? Vamos a tener Vamos a ver Tampoco esta tan lejos el delante Se aprieta un poco Ya me va a salir dormido No 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 de reportar mucho estoy filmando la unidad por dios para el fuego Es que está muy inconducible también el con 6% que me manda la información. Ufff, esto va a ser hecho un frío. Se ha tocado ahora, ¿verdad? Esa delante es el primero Puedo hacer como en el video anterior, tal vez me hay una vuelta acá, pero dudo mucho el recorte No, ya no llego, si no ha bajado no llego No, ya no llego, ya no llego, ya no llego Bueno, pues segundo no está mal, ¿sabes? Bueno, con un contact, pero bueno No ha sido mi mejor carrera, pero ha sido muy buena Mira, 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 le da un delantero, como sabe que había quedado después de la vuelta a uno Bueno, pues eso, que espero que haya gustado Ahí, por ahí tomo el sol, se viene con esta cosa, ¿no? Ya, ya no